Rara Vamos a ver Que tenemos por aquí Yo tenía una cabrita Y la vendí por un pancito Porque tenía mucha hambre, mucha hambre Yo tenía una cabrita que vendí por un pancito ¡Hey! Me asustas ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Auxilio! Ni siquiera he empezado, déjame respirar David, casual Vaya, no me quiso Pero yo sí lo quiero ¿Qué dimos aquí? Un disparo, un premio Pero no tengo diamantitos Estoy pobre A ver Ah, yo creí que me lo iban a dar gratis No está tan chido Bueno, sí, aquí me engaño Pero pues, soy pobre Soy pobre de familia no me lo sé Eso no me interesa Sáquese ¿Qué voy a hacer? Aquí no, no es lo mismo esto Rookie royal, ¿qué hay? ¿Qué hay? Gratis, gratis para mí Oh, chinga Bueno, a ver, vamos Vamos, chinga Vamos, chinga Este es el baile del manco El baile del manco Todos quieren bailarlo Ey, ey, ey Vamos a manquear Vamos a perrear Hasta el suelo, mami Uy, wey, eso sí me dolió Si te me quieres, dame una sonrisa si no me quieres A ver, anticipo Me voy a morir Vamos a perder Pero, si ganamos Es porque ya está predestinado Que acaso aquí Vaya, eh Bueno Tampoco es que Dependamos mucho de ellos, ¿verdad? A ver, normalmente En duelo de escuadras Nunca hacen pinche caso Bajar un poquito el sonido Eeeh, jejeje Soy bien manco Eeeh, jejeje Yo tenía Epa, ya te vi Placa, 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 placa Y no le di ni una Yaaaaa Vamos para acá Tengo los audífonos al revés Estoy escuchando los tiros donde no son Vaya Uff Ok, eso está perfectamente planeado chicos Obviamente Yo soy bien pro Yo soy bien pro y siempre hago headshot Acuérdense Mentira Este ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? ¿Un SKS? No, yo creo que una acá Está bien Y me voy a quedar en la retaguardia Como todo ¡Buen manco! Ay, con el cinturón no, mamá Sáquese Ay Ay, ah, ah Como no se murió Como no se murió Como no se murió Y Double kill Ya volví Accidentalmente a poner el micrófono Lo siento Jejeje Estaba hablando como pendejo ¿Tú qué quieres? Debería comprar una pared Una pared una embresita y unos honguitos alucinógenos ayuda mi héroe mi salvador primero me curo me curo hoy te doy un corazoncito no es cierto te revivo compadre vivo te revivo te revivo te revivo y salimos corriendo salimos corriendo como los miedosos que somos si me subo acá vaya vaya vamos aquí a bloquear el paso porque estamos en sanidad tengo miedo alguien está con esto porque no te mueres de una vez perro maldito sanano hijo de puta wey a ver vamos a hablarse vaya que me han tocado lo más ahí me han tocado lo más y yo también rompe la pared globo para entrar qué quiere no tengo muerte ya te reviví veas que sube alguien vaya 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 creo que ganamos chicos voy a comprar esto y esto y pendejo ya no me queda bueno supongo que iré en la red de guardia con esta cosa y esperar a que alguien se muera como todo dios buen se la sabe incantela manco ok porque ya nos pendejo en mi propia hermé mi propia arma bueno chicos de manera de decir que este es un empleo y wey están con franco y no se es cabello a la foto el que venga lo reviento placa y todo el día porque está acá dijo está cabrón ahí está el huey placa nos movemos para acá para intimidarlo para hacer ver que la cosa está buena está dura como reque martin ahí está uno placa placa nos escondemos aquí tranquilos de la vida corremos para acá nos están aventando una bomba ya se nos murió el niño ahí está un huey placa y vayamos como buenos mangos que somos aquí ya me estarían flameando me estarían diciendo que es imbécil le están pegando a mi amigo pero estamos tranquilos estamos tranquilos barney 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 te chingaron barney te chingaron barney no modo vamos de esas dos si se puede si se puede compañero pero tu que y que estoy bien manco yo que bueno yo también estoy bien manco verdad pero alarmo más que tu ay por qué me dices a mi wey díselo a ellos wey es que te mataron yo que oh chingados si me voy salsa aviéntate unos tacos sin chapola que aquí hay un wey placa 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 en serio pues que trae no 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 ahí están los tres ahí están los tres mamá santísima no estamos subiendo la vida no sé quién está disparando mi compañero creo tengo miedo mamá le damos la del atún le damos la del atún por aquí se va otro por aquí por aquí por aquí por aquí le damos la del atún a esto también ay que se me cierra la puerta del divino castillo de júpula ay que vienen para mi que vienen a darme regalito de navidad yo no quiero ay ya le mataron a mi amigo vaya agarramos esto 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 yo creo que esto y esto y esto y esto y esto sáquese la virgen de júpula y te voy se pasa primera se pasa segunda alguien tiene franco tengo miedo miedo me metió en el que no era me metió en el que no era pero ahora sí luchamos porque somos muchos y si machos y le damos la del atún nos ponemos esto por aquí le damos otra vez la del atún como no para que se vaya acostumbrando si sale otra vez la repetimos la de pepito grillo no no sale otra vez no sale aquí 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 ahí 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 que nos dan la de jesucristo hola qué tal buenas tardes como está yo me voy agregadita y falló agregadita por acá también ay corramos aunque no se la esperaba un perro yo tampoco ajajajay que me viene la zada por acá ay no sé que estoy haciendo estoy corriendo pero creo que estoy jugando ay 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 scúb güey muévete mamá le recetamos la del atún como no hay no la recetaron a nosotros ganamos chicos ganamos como